...desde su creación Quimite Cruz se enfrenta a un reto... ...que es el cambio de la agricultura actual... ...el modelo de agricultura actual que nos ha llevado a poder alimentar... ...a toda la población... ...hacia un cambio hacia poder alimentarla saludablemente... ...esa palabra, saludablemente... ...es la que le da sentido a todo este proyecto... ...desde los años 60 más o menos hay una irrupción... ...de la molécula de síntesis química... ...para darle productividad a los cultivos... ...de los cuales nos alimentamos todos... ...expulsar estas moléculas de síntesis química... ...de la agricultura... ...y ese es el reto al que nos enfrentamos... ...crear soluciones igual de eficaces... ...que las moléculas de síntesis química... ...pero restringiéndonos a moléculas de procedencia natural... ...botánica, microbiología, microalgas". Con el apoyo de la Agencia IDEA hemos construido... ...el mayor centro de biotecnología de Europa... ...la Agencia IDEA que ha propiciado... ...entre otras cosas por ejemplo... ...que la empresa siga siendo 100% capital andaluz... ...y poder llegar a tener una biotecnológica... ...tan estratégica a nivel global... ...que sea parte de este cambio estructural... ...en cómo nos alimentamos. ...lo que estamos haciendo aquí... ...en este rinconcito de Andalucía... ...no lo hacen en otras partes del mundo... ...desde el principio... ...tuvimos claro tres pilares fundamentales... ...pilar claro el I más D... ...un segundo pilar que es el de la adaptación... ...a todos los mercados... ...y tuvimos un tercer pilar... ...que es el de la internacionalización... ...nosotros nos posicionamos... ...en esa tecnología responsable... ...donde creemos que tiene que estar... ...la alimentación del humano... ...vamos a empezar con dos grandes animales... ...que son peces, agricultura y pollo... ...para seguir con esta... ...sustitución de moléculas de síntesis química... ...fundamentalmente cuando ya saltamos animales... ...alternativas a antibióticos... ...alternativas naturales a los antibióticos de síntesis química... ...y todas las moléculas que inducen... ...una mayor productividad... ...engordes, salud, todo esto. ¡Gracias!